Estamos en el MED del Artista Nacional, el mes de octubre, saludando a todos nuestros grandes músicos, compositores, autores de canciones, instrumentistas y todos los que tengan relación con la música. Gracias a todos ustedes por entregarnos lo mejor de su talento. Hoy en el MED del Artista Nacional estaremos destacando a Alberto Zabaleta, Beto Zabaleta, nacido en el Molino, allá arriba en La Guajira, en este hermoso departamento colombiano tan sufrido, pero que tiene grandes artistas. Artistas como Diomedes Díaz, artistas como Silvestre Dangón, al igual que Silvio Brito y muchos otros. Ah, claro, se me olvidaba, Romualdo Brito, otro gran compositor también es de La Guajira y muchos que se me escapan en este momento. Alberto Zabaleta hizo dupla con el gran acordeonista Alberto Villa, formando la agrupación Los Betos, que fue de gran renombre y lo ha sido por mucho tiempo aquí en nuestro territorio. colombiano, marcando grandes éxitos, Gitana, La Gemela, Por Jugar al Amor y muchas otras. Los Betos no solamente se han presentado en cuanto Rincón Colombiano exista, de parranda a vallenata, donde quieran tenerlos, sino también a nivel latinoamericano, también teniendo mucho éxito en la ciudad de Nueva York. Alberto Zabaleta, otro de los grandes cantantes de nuestra música vallenata, lo resaltamos aquí en este especial del Artista Nacional, el mes de octubre, a través de nuestro canal de YouTube. Mañana, otro artista con nosotros. Gracias. Gracias.